Alexei Makesh, mejor conocido como Lord Nazi, denunció irregularidades en el proceso judicial que enfrenta. Acusó de estar incomunicado pues no puede contactar a la embajada rusa y tampoco recibir asesoría legal adecuada. El 20 de mayo del 2017, Lord Nazi fue linchado por una turba de personas que también saquearon su casa. En el ataque, asesinó a un sujeto con un cuchillo. El pasado 16 de julio fue sentenciado a 37 años de prisión y pagaron una multa de más de 400 mil pesos. El 2 de agosto presentó una apelación correspondiente. Este sujeto permanece recluido en la I del Centro de Reinserción Social en la ciudad de Cancún y presenta una discapacidad. A través de sus redes sociales, Lord Nazi acusó no tener acceso a teléfono porque el aparato está en albatro, situado en el frente del penal. Por ende, no puede contactar a la embajada rusa. Asimismo, señaló no tener acceso a su expediente, por ende, desconoce su estatus jurídico. Inclusive denunció que el abogado del Tribunal Superior de Justicia, Antonio Espinosa, desestimó su apelación al grado de romper el escrito. Para promoverle, tuvo que suplicar un apoyo. Al carecer de defensa legal de manera adecuada, no puede denunciar irregularidades en el debido proceso. Tampoco puede recibir alimentos, medicinas y libros por parte de sus amigos, pues se le ha restringido la visita e ingreso de insumos para su reinserción social. Por lo anterior, solicitó la ayuda de la embajada de Rusia. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.